Desde el año 2016 está este interventor, Martín Moyano Barro, que es un funcionario del INAES, del gobierno actual, y que ha llevado el proceso de vaciamiento feroz, porque no sólo de cinco pisos dejó los cuatro vacíos con candado, hay uno sólo funcionando y una guardia muy precaria para atender a los socios, que por lo general los terminan derivando, y este proceso de vaciamiento no hubiera sido posible si no es con la colaboración del sindicato de la salud, de Daer, integrante de la CGT, ATSA. Lo que no se puede entender es que haya trabajadores que están cobrando mil pesos por semana, y el sindicato, cuyo secretario general es secretario general de la CGT, no esté haciendo nada al respecto. Y además, si uno va relevando casos en otros lugares, no es el único lugar en el que sucede esto. Así como Yolanda hablaba en el aspecto temporal, que en los 90 se dejó pasar lo mismo, en paralelo hay otros procesos de que te hablan de que el sindicato de ATSA hace este tipo de acciones permanentemente. Me arriesgo a pensar que tiene que ver con que quizás representa otros intereses esta acción, porque la verdad que improvisados no son. El jueves 22 tenemos la elección de delegados y delegadas del Centro Gallego. Bueno, la particularidad es que fueron todas compañeras las candidatas a delegadas. Varias de ellas fueron despedidas supuestamente con causa, pero la verdad que la causa era bastante ridícula. Todas habían cometido el mismo error. Técnicamente habían cometido los mismos errores en su labor exactamente idénticos, con lo cual es evidente el nivel de persecución que hay. Y además, lo burdos que son en el armado de las acciones antisindicales que los dejan en evidencia. En el Centro Gallego, en este proceso de vaciamiento, hay dos posiciones. La posición de la intervención y del sindicato colaboracionista de DAER, que dice que está de acuerdo con la venta. Y la posición de los trabajadores y de un grupo de otras agrupaciones de socios, que no apoyamos la venta porque a nosotros la venta no nos garantiza, ni los puestos laborales, ni que el hospital continúe abierto. ¿Por qué motivo? Justamente porque todo este tiempo, desde que entró Martín Moyano Barro, hizo todo su accionar a base de mentiras.